Es noche cerrada en la aldea. A la mañana siguiente se desatará la gran batalla, y Kanbei explica la estrategia ante la miedosa mirada de los campesinos. Sin embargo, Grobei señala las armas de fuego de sus enemigos y el peligro que suponen. Rikichi se ofrece voluntario para capturar al menos una de ellas, pero Kyozo, viendo el espíritu temerario del campesino, se ofrece él para la misión. Está amaneciendo. Ha pasado mucho tiempo desde que Kyozo marchara. Kachuhiro camina nervioso de un lado a otro mientras sus compañeros le instan a descansar. De pronto escuchan pasos. Todos se dirigen hacia lo que podría traer ese sonido, y atónitos ven como de entre la niebla se va dibujando la figura de Kyozo con un arma de fuego. Este la entrega dice cuántos enemigos ha vencido y marcha a descansar. Esto que acabáis de ver fue una de tantas otras muchas secuencias y elementos que influenciaron a los artistas venideros cambiando la historia del cine para siempre. ¡Gracias! ¡Ahora del corazón! ¡That es no su nombre de su sangre! Música Así comienzan los siete samuráis, con unos créditos inclinados y aserrados bajo el sonido de unos tambores de guerra. Todo ello a colación para presentarnos el contexto en el que transcurre la historia, un periodo de guerras civiles, inestabilidad y violencia en el Japón feudal, lo que históricamente se conoce en Japón como el periodo Sekoku Hidai. Y luego los créditos se funden en quienes van a traer la inestabilidad y la guerra a esta historia, los bandidos. Tres minutos de película y tras un diálogo de tres frases ya nos han presentado a los antagonistas de la historia y el conflicto externo. El elemento a través del cual se va a desarrollar toda la trama de la película y el que va a motivar todas las acciones que ocurrirán después. Es bastante característico en Kurosawa contarnos cosas como esta de esta forma tan simple y sencilla, porque así hace avanzar la trama de forma muy directa y se recrea y le dedica mucho más tiempo a cosas mucho más existencialistas dentro de la película, que son las realmente importantes a las que él va a dar más importancia. Y además, a los antagonistas, a los bandidos, prácticamente no se les va a desarrollar más en toda la película. Solo tendrán una escena más en la que hablen y esta solo servirá para potenciar su naturaleza caótica. Su forma de organizarse, de atacar, de cabalgar, de vivir, representan lo anárquico y primitivo de su personalidad. Casi como si fuesen unos entes irracionales o una potencia bruta sin personalidad que solo trae caos y violencia allá por donde pasan. Casi como si fuesen un terremoto o unos animales salvajes. Y su tema musical son los tambores de guerra, cosa que cuando estén cerca o vayan a atacar, se escucharán. Son lo que las lluvias torrenciales a la temporada del monzón. Los ejecutores de la violencia en el periodo Sengoku-Hidai. Una fuerza destructiva que se alimenta de la debilidad ajena. Y surgiendo de la propia naturaleza, se nos presentan las víctimas de este conflicto. Los campesinos. Como personaje, los campesinos al principio son representados como un grupo compacto. Muy a colación de lo que va a ser su tema musical. Un coro masculino de voces, que en este caso suena muy fúnebre, pero que en otros momentos cambiará. Todos presentan características muy similares. Son bajos, andan encorvados, visten desarrapados, tienen aspecto de débil, de viejo. Y están muy unidos a elementos naturales, como la tierra, la madera y el barro. Pero su verdadera naturaleza va a ser desarrollada mucho después. Y varios de los campesinos van a ir adquiriendo subtramas. Un recorrido que les va a hacer destacar del resto de campesinos, pero no les va a hacer abandonar el grupo. Es decir, no van a dejar de ser campesinos. No van a tener otra motivación más que la de sobrevivir. Esto queda mucho más claro en esta escena con el sabio de la aldea. Es el más anciano de todos y es el más débil, pero aún está con vida y además con la sabiduría necesaria para hacer que las siguientes generaciones sobrevivan a otro invierno más. Además vive en un molino que tiene el golpeteo de la rueda constante que representa ese tiempo, ese corazón, que va apagándose, pero que aún está firme y sigue funcionando para alargar la vida todo lo posible. ¿Qué necesitamos, Samurai? Aquí los tienes. Esto es una gran elipsis espacio-temporal, gracias a la cual, y al diálogo que acabamos de escuchar, vamos a entender perfectamente que estas personas que vemos ahora son Samurai. Comentar también estas transiciones de secuencia con barridos que son muy utilizados por Kurosawa en muchas de sus películas, además. Pero solo de izquierda, derecha, de derecha, izquierda, no son la fantasía loca de George Lucas en La Guerra de las Galaxias, por ejemplo. Pero llegan problemas a nuestros campesinos. El caso es que al ser pobres no pueden sino pagar a los Samuráis con tres comidas diarias. Y esto es un problema, porque los Samuráis son arrogantes, egoístas y un poco charlatanes. Luchar por los campesinos no les traerá ni fama, ni dinero, ni honor. Y esto hace ver a los campesinos que realmente no necesitan Samuráis. Lo que necesitan para su causa son héroes. ¿Y qué es un héroe? Un héroe es alguien que tiene la necesidad de poner en riesgo su propia vida por una causa desinteresada que siga unos principios morales. ¿Y cómo reconocer un héroe? Hablamos la secuencia con nuestros campesinos a punto de pelearse entre ellos hasta que vemos en el fondo un viento que agita los árboles. Se habla mucho de que Kurosawa es un maestro a la hora de dar un sentido narrativo a la climatología y a otros elementos naturales. Por ejemplo, el viento es un signo que nos advierte que algo va a ocurrir, pero también representa soledad, introspección, épica. El lago también está muy presente en la película y representa paz, sabiduría, revelación, pero cuando ésta se agita, lucha y desesperanza. Ya parece un tipo que parece un samurái, pero como iremos viendo poco a poco, se trata de un samurái diferente. Para empezar, viene seguido de una comitiva de campesinos, cosa que ya nos dará una pista de cuál es el público de este personaje. Luego además, se corta la coleta. Esto no se dice en la película, pero para los samurái, perder la coleta es un símbolo de deshonor. Por lo cual, podemos entender que a este tipo, el orgullo, pues no le interesa demasiado. Y después vemos cómo empieza a vestirse con ropajes de monje. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está pasando aquí? Más adelante, nos enteramos. Un ladrón ha secuestrado a un niño en un granero y este tipo ha dicho que va a encargarse del asunto. Lo único que ha pedido han sido unos atuendos de monje y dos bolas de arroz. Y nada más contarnos todo esto, vemos que el samurái ya tiene todo lo necesario para actuar. Está listo para empezar el segundo acto de esta subtrama. Esto es lo que se conoce como entrar tarde a una secuencia. Es decir, vemos que algo pasa, pero no sabemos qué. Y luego, pues nos lo van explicando poco a poco. Comienza la acción. Empezamos con nuestro samurái particular, hablando hacia el interior del granero en cuestión. Y luego, toda una serie de contraplanos de todos aquellos que están presenciando la escena. Los padres de niños secuestrados, los campesinos, nuestros campesinos, este tipo tan raro que aún no sabemos quién es. Esto le va a dar a este plano una importancia crucial en la escena, pues es la única ventana de información a la que todos los planos van a converger. Esto hace que nosotros, los espectadores que estamos viendo la película, nos igualemos a aquellos que están viendo la acción dentro de ella. Porque vemos exactamente lo mismo que ellos, sin ninguna otra perspectiva, ni ningún otro ángulo. Exactamente lo mismo que ellos. Y esto va a generar un suspense que el ritmo de los planos y los cortes van a completar. De pronto, el samurái entra todo a correr dentro y le perdemos de vista. Algo ha pasado, pero no sabemos todavía qué. Y luego aparece un tipo a cámara lenta. Gracias a este uso de la cámara lenta, sabemos que esto no es muy normal. Bueno, que algo raro pasa con este tipo y además alarga la tensión de la escena. No se nos muestra qué pasa hasta que lo entendemos todo. El samurái salva al niño y mata al ladrón. Su público se queda mirando el cadáver mientras él devuelve las ropas de monje y sin recibir nada a cambio, ni siquiera las gracias por parte de los padres del niño que acaba de rescatar, se marcha inmutable. Y nuestros campesinos así reconocen que este es el tipo que necesitan para su causa. Esta secuencia, además de contar con una pionera utilización narrativa de la cámara lenta, es el primer precedente en mostrar una subtrama totalmente ajena a la trama principal para presentarnos un personaje, Kanbei, nuestro héroe. Como no puede ser de otra manera, Kanbei acepta ayudar a nuestros campesinos y empieza a reclutar hasta 7 samuráis para poder defender la aldea. Y en este punto vemos cómo es realmente Kanbei. Kanbei es un samurái que está cansado de luchar, pero da esperanza a los campesinos. Vemos que es estratégico, calculador, frío, ayuda a los aldeanos y dice solo tener experiencia en derrotas. Otra cosa muy característica dentro de Kurosawa es la de dar a sus personajes principales ciertos tics o cierto tipo de movimientos que van a repetir a lo largo de toda la película. En el caso, por ejemplo, de Barba Roja, esta forma tan extraña de peinarse la barba del protagonista, Toshiro Mifune, o en Sanjuro y Yojimbo, estos tics que hace Toshiro con la espalda. En el caso de Kanbei, este tic va a ser rascarse la calma. Y por último, Kanbei sufre el principal mal del héroe, la soledad. El caso es que consigue reclutar otros seis samurái y todos marchan hacia la aldea. Aquí comienza el segundo acto. Aquí es donde empieza a desarrollarse el magro de la película, la auténtica esencia de la historia, donde ocurrirá una amalgama de subtramas que van a tener un impacto en el verdadero conflicto del filme. Samurái versus campesinos. El caso es que los samuráis empiezan a descubrir cómo son los campesinos realmente. Y esto no les va a gustar nada. Porque a las víctimas de esta película, es decir, a los campesinos, y esto es algo bastante inusual, no se les trata como unas hermanitas de la caridad que se dedican a sufrir todo el rato. No, tienen su lado oscuro, tienen una vida más cuestionable. Generalmente a las víctimas en las películas se les da un virtuosismo cristiano-mártir muy exagerado que se utiliza sobre todo para hacer más malo al villano, al malo. Pero como ya hemos visto, a nuestros malos, a los bandidos, no les mueve un motivo más allá de su apetito para generar caos. No sienten un especial rencor o prejuicio contra los campesinos. Aquí lo que se va a desarrollar es el motivo por el cual los samuráis van a aceptar luchar por los campesinos a pesar de descubrir su verdadera naturaleza. Subtrama 1. Los samuráis llegan a la aldea y nadie les recibe, tratándoles casi como si fuesen unos apestados. Poco después se les explica que los campesinos son seres muy miedosos a los que se les tiene que demostrar algo. Subtrama 2. Kanbei desarrolla una estrategia y los campesinos deciden abandonar el grupo porque sus casas quedarían desprotegidas. Luego, Kanbei les hace ver un poco por las malas, que deben ser un grupo y actuar como tal si quieren sobrevivir. Subtrama 3. Los samuráis se preguntan por qué Rikichi, uno de los campesinos, es tan uraño y violento. Y luego descubren que es así porque su mujer fue secuestrada por los bandidos. Subtrama 4. Capturan un bandido. Los aldeanos quieren lincharlo y matarlo mientras los samuráis intentan impedirlo. Pero estos acaban desistiendo ante una anciana debilucha que intenta vengar a su hijo asesinado. Subtrama 5. Encuentran armas y armaduras de samuráis en las casas de los campesinos y descubren que estos han matado otros samuráis, indefensos o exiliados, y les han quitado los objetos. ¿Cómo consiguen los samuráis llegar a comprender a los campesinos? Pues a través de la humanización. Los samuráis, que son personas que viven en base a un código ético muy estricto, que tienen un gran nivel de contención emocional y además una gran frialdad, empiezan a comprender a los campesinos y a sentir por ellos. Empiezan a compadecerse de ellos. ¡Suscribete! ¡Suscribete! Este monólogo que acabamos de ver, que a priori no dice nada, está espectacular, dice cosas muy simples, no dice grandes frases elocuentes, ni grandes metáforas, ni ningún tipo de floritura. Está representado con tanta rabia y con tanta fuerza por parte del actor Toshiro Mifune que hace que los samuráis lleguen a sentir, hace que los samuráis lleguen a llorar. Y estos, los samuráis, ven que en parte ellos son los responsables del comportamiento tan infame de los campesinos. Ven que ellos, con sus guerras y su violencia, han generado en los aldeanos esta personalidad tan oportunista. Porque aunque los samuráis sean la otra cara del Sengoku Hidai, es decir, el orden, la templanza, la justicia, siguen formando parte de él y de toda la guerra y la violencia que este periodo representa. Y ahí es cuando los samuráis entienden que a los campesinos no se les puede pedir más. No se les puede pedir o imponer que sigan un código moral porque ellos viven en su aldea, ajenos al mundo, sin otra motivación más que la de vivir. Los samuráis buscan honor, buscan reconocimiento, los campesinos no, ellos solo quieren vivir. Y de no ser así, probablemente, o hubiesen dejado de ser campesinos o hubiesen dejado de existir. Y aquí es cuando el personaje de Kanbei, que engloba a todos los samuráis, crece y adquiere bidimensionalidad. Como ya hemos visto, es un samurái que está cansado de luchar, pero que aún así sigue luchando. Hemos visto que da esperanza, pero da esperanza de una forma un poquito especial, porque da esperanza matando gente. Es estratégico, calculador, pero a lo largo de la película va desarrollando aspectos mucho más viscerales. Ayuda a los aldeanos, aunque en cierto momento también les amenaza, y dice que solo sabe de derrotas, aunque acabe venciendo. Esto hace que Kanbei sea un personaje muy complejo y con muchas contradicciones, y todo esto va a tener su clímax en el final. Kikuchi-yo es, incluso más que Kanbei, el samurái que más destaca dentro de la película. Y es que en un principio, los siete samuráis iban a ser solo seis, pero Kurosawa y los guionistas hicieron un papel exclusivo para el actor Toshiro Mifune. Actor muy cercano a Kurosawa, con el que trabajó en 16 de sus películas, aunque no más que Takashi Shimura, el auténtico actor fetiche de Kurosawa, en el que llegó a trabajar en 21 de las 30 películas del director. Y si comparamos el tema musical de Kanbei con el de Mifune, vemos una clara diferencia. Fui, te dijeron. No vayas a ti. Está tranquo, hay que hablar, su quanto etxe a takashi Assma. Es más burlón, más pícaro, es un personaje que además nos miente, cosa que el propio Kanbei nos va a demostrar. Y sobre todo podemos ver que es claramente un provocador, que es impetuoso, que es muy muy vanidoso y hasta a veces iracundo. También tiene algunos aspectos de alivio cómico, además es interpretado de una forma muy exagerada, que encaja muy bien con el contrapunto de solemnidad que tienen los samuráis. Y es también quien más empatiza con los campesinos. Y es que Kikuchi yo es un huérfano, hijo de campesinos que fueron saqueados. Y como es alguien que quiere ser un samurái, se halla en pleno conflicto de crisis de identidad, quiere escapar de ser campesino, pero se siente muy unido a ellos. Y también les entiende y les desprecia, casi tanto como se desprecia a sí mismo. Y es que él quiere ser un samurái y acaba muriendo de esta forma. Porque en un principio la muerte de Kikuchi yo iba a tener lugar en un tejado, pero al final los realizadores eligieron hacerlo en un puente embarrado, como si hubiese acabado su historia entre dos mundos, el de los samuráis y el de los campesinos. El tercer personaje más importante dentro del grupo de los samuráis es Kachuhiro. Es un joven que idealiza la guerra, la habilidad con las armas y el código ético de los samuráis. Kanbei le acaba adoptando porque quiere convertirse en alguien tan digno como él, pero sus hormonas van a estar a otra cosa. En esta secuencia, en la que Kanbei analiza el terreno de la aldea, acabamos en un pequeño bosque con flores blancas. Un lugar muy idílico y muy bucólico, pero que entraña un pelicero que Kanbei reconoce y Kachuhiro no. Nuestro niño rata particular no se entera y pasa de su maestro, para luego descubrir por qué ese lugar les hace ser tan débil. Y representando al sol, tenemos aquí el amor. Esta historia romántica, la verdad es que no está destinada a acabar bien, porque por ejemplo en esta escena, a priori, podemos ver un acercamiento entre los dos, pero luego el sol se marcha, nos saltamos el eje y el comportamiento cambia radicalmente. Esto de saltarse el eje es algo muy habitual que muchos directores suelen usar, sobre todo para representar cambios de actitud o momentos de tensión. Llamar cobarde a un samurái es un gran insulto. Es como si estuviera despreciando a los samuráis, como si quisiese humillarlos y como si quisiese también crear una barrera social entre estas dos clases. Vienen los bandidos, hay tiras ya flojas, pequeñas relletas, la batalla final, todos luchan, cuatro samuráis mueren, los aldeanos están felices y va Kanbei y dice lo siguiente. ¿Ya está bajona? ¿En serio me estás diciendo que no va a haber final feliz? ¿Que todo lo que habéis hecho no ha servido para nada? ¿Que todo ha sido una farsa? Pues sí y no. Referente a este final hay bastantes teorías. Una simplemente dice que como los samuráis han sufrido más bajas que los campesinos, pues que por eso pues los campesinos han ganado y no los samuráis. Otra en cambio hace una comparativa con el Japón de la posguerra, en la que los samuráis son los soldados del imperio que perdieron la segunda guerra mundial y los campesinos son los civiles japoneses que ganaron porque al final terminó la guerra. Pero yo creo que los tiros van por otro lado. Porque para un samurái sobrevivir es perder. Ya que los samuráis sobreviven más allá de la guerra, es decir, viven más allá de su tiempo histórico, sobreviven a Sengoku Hidai, esto les hace poseedores de una gran verdad. Y es que el tiempo de los samuráis ha concluido. Ha terminado la guerra. Es el tiempo de los campesinos que han pasado este duro invierno y viven más allá del conflicto del que los samuráis se alimentan. Viven más allá de un código de lucha y honor que ya no tiene sentido. Pasa un poco como con centauros del desierto. Y la verdad es que es cierto que en el caso de los siete samuráis pues hay un retrogusto mucho más nihilista y mucho más pesimista. Pero en definitiva es exactamente lo mismo. Ambos quieren decir lo mismo. El héroe comprende que en este mundo feliz él no encaja y se marcha. Se marcha, el alcohólico, sí. Pero también decidido. Ha pasado el momento de las grandes luchas, de la gloria y de la epopeya. El tiempo de los samuráis ha acabado. Ahora ya toca colgar la espada y echarse a un lado. Ha llegado el momento de otros. Ha llegado el momento de aquellos que quieren vivir. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que este final realmente es el que tiene sentido dentro de lo que Kurosawa quería decir? ¿O veis que los tiros van más por otro lado? Podéis dejar vuestras acortaciones en los comentarios de abajo. Y si os ha gustado el vídeo y queréis ver más cine y más vídeos como este, pues pasaros por aquí. Por mi parte, nada más que añadir. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!